Hey, yeah, 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 yeah Oye, dímela ahora, ya se me perdió el reloj y ya no la puedo ver Disculpa si te incomoda, pero ya se me acabó toda la carga en mi ser Y hoy, en la pista de baile, es que quiero amor de ser Y hoy, 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 demuestrale a todos que tú te sabes mover Y se mueve tic-tac-tac-tac-tac-tac-tac Y lo sube a tic-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac Y se mueve a tic-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac Y lo sube a tic-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac Y lo sube a tic-tac, pero ya estoy en el norte Pero esta noche me la llevo del club Si yo quiero ver la mente y se le copa Es mi favorita Tic-tac-tac-tac Ella quiere que la choque Es la sensación del bloque detrás de ella Tiene un equipo de soccer Mírala, mírala como baila ella Haciendo la chale en estado de una estrella Mírala, mírala, síguela que es una estrella La más bella Y lo sube a ti Y se mueve a ti Y lo sube a ti Hey you, dance with me La fiesta no tiene fin Sube el clip, mucho swing Somos un equipo Una vueltica como solo Tú lo sabes hacer De la cabeza a los pies No te dejes de mover La vueltica como solo Tú lo sabes hacer De la cabeza a los pies Y después Y se mueve a ti Y lo sube 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 a ti